Muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Call of Duty Mobile donde traemos nuevo contenido dentro del canal, últimamente no he traído videos hablando dentro del canal por el mismo motivo de que últimamente se han dado cuenta que me he vuelto minero de datos o aprendí a modificar el juego y esto ha llevado bastante tiempo y pues es un poco complicado a lo cual me ha quitado tiempo para poder subir dentro del canal nuevos videos. Pero bueno regresamos con los videos comentados y en esta ocasión estaremos hablando sobre dos nuevos teasers o dos nuevas imágenes que acaba de publicar oficialmente la cuenta de Twitter en el cual hacen referencia primero al nuevo francotirador que será la nueva arma que tendremos en esta temporada 8 la cual se llama ZRG, esta nueva arma es un francotirador como ya mencionamos se llama ZRG 20mm o 20mm no se a que se refiera pero esta arma estará incluida en esta temporada que se viene de la temporada 8 y no solamente eso chicos porque también tendremos un cuchillo nuevo el cual ya conocemos que es el cuchillo mariposa que llegará también en esta nueva temporada 8 este cuchillo y este nuevo francotirador también llegarán en su aspecto legendario por medio de ruletas por ahora amigos estamos a la espera de que se de más información y un nuevo modelo de estas armas porque actualmente yo les he tratado de probar dentro del modo multijugador pero no puedo hacerlo porque aún no les agregan un modelo 3D para jugar con ellas dentro del juego. Ahora chicos investigando dentro de los archivos del juego me pude dar cuenta también que está un francotirador sin ser utilizado que ya todos conocemos que es el barret 50 y este francotirador ya tiene un modelo y vaya que se le han agregado nuevos modelos que anteriormente no tenía. Actualmente no se sabe la llegada de este francotirador pero esperemos que muy pronto sea añadido dentro del juego podemos verlo aquí sus modelos 3D sus modelos de su diseño y pues bueno es algo muy bueno que podamos tener este francotirador dentro de un futuro. Por el momento ya tenemos información confirmada de este nuevo francotirador que es el ZRG para la llegada de esta nueva temporada 8. Ahora un dato curioso también amigos es que como ya saben en la beta de prueba de esta temporada 7 que tenemos actualmente estuvo disponible el modo zombie clásico para jugarlo algo que no ha estado disponible en una beta desde hace muchísimos años pero fue un dato muy curioso porque esa beta de prueba fue para la temporada 8 y para la temporada 7. Entonces una vez que salió esta temporada que tenemos no llegó el modo zombie clásico y como ya sabemos lo que llega en esa beta de prueba puede llegar en la primera temporada o en la segunda temporada de lo que se enfoque esa beta. En este caso el modo zombie tendrá un pase de batalla como ya lo vimos en esta beta de prueba pero aún no tenemos nada confirmado que pueda llegar oficialmente en esta temporada 8. Lo extraño de todo es que reciente en la versión china acaba de cerrar el modo zombie en su modo del asedio de los muertos y este modo jamás ha cerrado desde que se abrió este modo de juego por el momento este modo del asedio de los muertos ha cerrado y al momento de querer ingresar aparece actualmente no está abierto así que estar atentos tal vez estos lo pueden actualizar o puede llegar nuevas cosas dentro de este modo pero estamos a la espera de que podamos tener nuevo contenido para esta temporada 8 y tener la esperanza de tener de regreso este modo clásico que tuvimos hace años. Por ahora chicos espero que les haya gustado este vídeo un vídeo un poquito corto pero ya extrañaba hablar con ustedes dentro de un vídeo comentado así que espero que te haya gustado este vídeo suscríbete si eres nuevo por aquí te dejaré la tienda de coquen shop por si te interesa comprarte algunos code points a un gran descuento y también te estaré dejando los grupos de filtraciones de whatsapp al igual que el telegram donde estamos subiendo un nuevo contenido probando armas futuras que aún no llega dentro del juego e informarte de todas las noticias del juego por ahora este ha sido el vídeo del día de hoy yo soy matrix silver y nos vemos hasta la próxima